Música Estamos 31 de octubre aquí en el municipio de Belén, estamos con Wilman, Mauricio, Sam Estamos haciendo este pequeño vlog para mostrar nuevamente estas actividades que se hacen aquí en el municipio de Belén Un desfile excelente que hubo, participó mucha gente, participaron adultos, jóvenes y especialmente los niños Que son los bienvenidos y a quien les pertenece esta celebración Esperamos que las imágenes que se van a mostrar a continuación sean de su agrado Y estos muchachos que están aquí con toda, mostrando acá su talento, están saqueando Que todo salga excelente este día de Halloween y bienvenidos al municipio de Belén ¡Uy de chévere! ¿De qué te disfrazaste Harold? Cordial saludo a todo el pueblo Belénita, en este caso nos encontramos celebrando el día del niño El cual queda resaltar que todos tenemos que volver a ser niños Y recordar lo bonito que es las cosas simples de la vida Música Yo creo que el día de hoy celebramos Halloween con todos los habitantes de nuestro municipio Los niños, las niñas y pues como lo dijo el compañero Whitman Hoy volvemos a ser niños, volvemos a comer dulce como lo hacíamos en nuestra infancia Pues es lo bonito Hoy compartimos con nuestra comunidad un pequeño detalle, un pequeño dulce Pues que es más como afianzar esa relación que nos caracteriza en nuestra comunidad Saludos ¿Dónde compraste esa careta? ¡Qué bonita! A la humedida No ve para qué pedir Dale acá Aquí vemos uno que se ha disfrazado de bombero Y otro que le copió el disfraz Y otro Cinco que se han disfrazado de bomberos hoy Uy, qué chéveres esos disfraces ¿Dónde se consiguen esas caretas? A ver el mío Gracias En Halloween se regalan luces Y aquí estamos Algunos comerciantes del pueblo Y otro tipo de personas particulares también Apoyan esta iniciativa Compartiendo un dulce con los niños ¿Y al Víctor de qué lo disfrazó? A ver Es la otra Usted la carita Ay, de linda Bueno, le envío un saludo a toda la gente del municipio de Belén Recordarles que es la primera vez que tenemos un desfile magno después de la pandemia Esto nos hace acercarnos mucho más como comunidad Como comunidad nos hace acercarnos como seres humanos, como personas Y de todos modos, muchas gracias Esto es algo hermoso Y es muy, muy ameno Volver a ser niños otra vez Los jóvenes salieron hoy a darse la vueltica también Qué bonito eso ¿De qué se disfrazó Willington? Dejaba un emprendedor Eso, está muy bonito Ay, con la flor Ay, qué lindos Muy bonito Interesantísima Eso Otra exhibición de señorita La principalidad de los diferentes conjuntos de Ocegas Las directrices de los conjuntos No, esto es lo importante Que goce la familia Los niños uno ya es Pero hay que colaborarle Hay que colaborarle a la familia, a los niños, a toda la familia de Belén Ojalá esta siga la tradición Y que no se olviden jamás de los niños Porque los niños son el futuro de Colombia Pues hacía falta, ¿no? Que los niños que se puedan Que se puedan colaborar en estos eventos Que se puedan hacer cosas creativas Que los niños disfruten la compañía Pues de los amigos De toda la familia Listo, a ver Salude, mijo Eso Es una tortuguita aquí Que ha realizado el amigo Miguel Para su sobrino Eso Muy bien Muy bien, mijo Tenemos un Batman Pues en verdad Me parece muy interesante Y pues En cuanto a la comunidad Pues me parece muy chévere Volver a retomar estos eventos Ya que los niños Pues se divierten mucho Y se distraen Y el perro de qué es Eso Y tenemos parte de la galadería ¿De qué se disfrazó? No, que más Eso Muy bien ¿Y esa careta de qué es? De oso Acá Bien A ver, perrito ¿Y usted de qué se disfrazó? Manuel Delgado ¿De qué te disfrazaste? Bonita esa careta Clarín Nombre disfraz También es superhumano ¿De qué se disfrazó usted? No, me disfrazaría ¿De qué se disfrazó? A ver Y quién te ayudó Con ese disfraz Mi hermana Siomar Ah, está muy bonito Sonríe y mira acá Todas las mañanas Son la luz corta Con el cielo más Me viene la luz Si miramos hacia arriba Veremos la sol brillante En la cima de la montaña Y volando un avión Si miramos hacia abajo Veremos nuestros perros El piso que pisamos Y la tierra que aplastamos